Piqué y Clara Chía le rompen el corazón a Shakira una vez más. También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen. Para nadie es un secreto de que a pesar de que hoy la colombiana se encuentra facturando, esta le afectó fuertemente cómo terminaron las cosas con el padre de sus hijos. Y es que a pesar de todas las adversidades que ambos vivieron, el amor siempre era el que triunfaba. Era porque, como bien sabemos, después de que Shakira tuviera evidencias de la infidelidad de Piqué, esta no dudó en dejarlo. Y desde entonces ambos siempre viven acaparando titulares con todo lo que respecta de sus vidas. Y aunque actualmente Shakira se ha dedicado a su carrera artística y a sus hijos, hoy hay hechos, mejor dicho, fotografías que le rompen el corazón al artista. Y es nada más y nada menos esta imagen donde evidentemente se ve a Piqué jugando con sus hijos y además en la compañía de Clara Chía, dando a entender que la relación entre ellos ha mejorado. Pero lo peor de todo es que es en la lujosa casa que tienen en Pirineo, ubicada en la frontera con Francia de tres pisos y un lote total alrededor de casi 2.000 metros cuadrados, siendo sin duda una de las propiedades más grandes con las que cuentan ambos famosos. Dicha propiedad es muy importante para Shakira, pues cabe señalar que junto a Gerard Piqué, la diseñaron a su gusto con el fin de ser utilizada para tener vacaciones y para pasar momentos tranquilos en familia. Es por eso que la presencia de Clara Chía Martí en el recinto causó la furia de los millones de seguidores de la cantante y de paso, según muchos, rompe el corazón del artista. ¿Qué habrá sentido Shakira al ver esta imagen? Tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Como quien dice, nadie sabe para quién trabaja, porque los grandes ratos de tranquilidad y paz que Shakira construyó, ahora los está disfrutando Clara Chía. También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen. Pero no sería lo único que le partiría el corazón a la intérprete de Pies Descalzos, ya que recientemente se está rumorando de que Chía está embarazada, debido a que ambos fueron captados comprando prueba de embarazo juntos, la cual al parecer salió positiva. Y según fuentes confidenciales, el exfutbolista está dichoso con la noticia. En fin, el tiempo nos lo dirá. ¿Y tú qué opinas de todo eso?